Esta es la casa Este es el cerro Esta es la historia Es algo chiquitito Este es el cerro 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 Es un poco Un poco de hair Un invisible smoke trail Este es tu shadow Oh, oh Everything changes Este es el cerro Este es el cerro Este es el cerro Oh, oh, oh Esta es la casa Oh, oh, oh Esta es la historia Oh, oh, oh Gone, 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 gone Gone, 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 gone Oh, oh Nothing there but the dust And the rest Oh, oh, oh Everything changes Oh, oh, oh 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh This is the house This is the house This is the house This is the house